Y ahora damos paso a la información nacional. Las fuerzas de seguridad realizaron operativos en distintos puntos de la capital en busca de dar cumplimiento a siete órdenes de captura. Cinco de ellas quedaron pendientes de ejecutar, pero dos abogados fueron capturados y presentados ante juez competente. En cumplimiento a siete órdenes de detención, agentes de la Policía Nacional Civil de la Unidad de Robos y Atracos, con el apoyo de fiscales del Ministerio Público, realizaron desde horas de la mañana un total de 17 allanamientos en distintos puntos de la ciudad capital en busca de siete abogados y notarios, que se presume estuvieron involucrados en transacciones anómalas del desaparecido Banco de la República. Los operativos ofrecieron resultados positivos y permitieron la captura de dos hermanos, expertos en el derecho, que son señalados de haber estafado a inversionistas de la entidad financiera por más de 58 millones de quetzales. José Carlos Domínguez Villaseca, de 32 años, fue detenido en la quinta avenida y segunda calle de la zona 1, sindicado del delito de falsedad material, y su hermano, Juan Pablo Domínguez Villaseca, de 31 años, fue detenido en el condado San Nicolás II, en la zona 4 de Misco. Las investigaciones refieren que ambos capturados utilizaban empresas fantasma, supuestamente vinculadas al banco, para realizar los desfalcos y aprovechaban sus posiciones de asesores jurídicos para apropiarse de grandes cantidades de dinero y propiedades de los cuentavientes que otorgaban como garantía cualquier tipo de crédito solicitado. Al ser cuestionado sobre las acusaciones, uno de los detenidos manifestó ser inocente de todo señalamiento y resaltó dejar que la investigación en su contra demuestre su inocencia. Ambos fueron sindicados por el delito de falsedad material. Yo no trabajaba para ninguna empresa, sino que prestaba servicios profesionales. ¿De qué tipo? De notario. ¿Se hablan de alguna falsedad de documentos? ¿Se debe decir algo de eso? No, todo se cumplía dentro. Ahorita quieren realizar su investigación y solo prestando, para prestar la declaración. En mayo del presente año fueron capturados cinco ex directivos de la organización bancaria, que son vinculados a los hechos y que se presume son los responsables de firmar y emitir los títulos de crédito a las empresas inexistentes. Durante el operativo también fue capturado Manuel Calel Morales, que tenía orden de captura por el delito de caso especial de estafa y por quien las autoridades investigan si tiene vinculación al caso. Denis Bran Godinez, de 18 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil en la colonia Santa Lucía, zona 18. Al momento de la detención, los uniformados le incautaron distintos tipos de droga, dos celulares y una escopeta hechiza. Según los vecinos del lugar, el hombre se dedica a la venta de estupefacientes y asaltos a mano armada. La PNC encontró en su base de datos que Denis Godinez es conocido con el alias de El Buki y tiene antecedentes policíacos por los delitos de asesinato, extorsión y asociaciones ilícitas. En otras noticias, aunque se estableció que se trató de una falsa alarma, tremendo susto se llevaron padres de familia y estudiantes de un instituto en la zona 3 de la capital. El establecimiento debió ser evacuado después de una llamada que advertía sobre un artefacto explosivo. Alumnos y personal docente del Instituto Tecnológico Santa María, ubicado en la zona 3 capitalina, fueron obligados a evacuar las instalaciones del centro educativo debido a una llamada que advertía que en el lugar había un artefacto explosivo. De inmediato, elementos de la unidad antiexplosivo de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes constatando que todo se trataba de una falsa alarma. Llamamos a las autoridades de AMG también porque ellos son los que nos mandan. Nosotros hicieron que evacuáramos los alumnos también, porque son aproximadamente 115 alumnos los que tenemos en este lugar. Y la verdad es que esa llamada sí nos puso en alerta. Así es, eran las 7 horas con 20 minutos cuando ingresó una llamada al 122 de bomberos voluntarios, en donde indicaban que en un centro educativo ubicado en la primera avenida y novena calle zona 7, colonia Landívar, habían colocado un artefacto explosivo. Inmediatamente nos hicimos presentes con varias unidades y personal paramédico. Se pidió apoyo a elementos de la Policía Nacional Civil y conjuntamente se hizo un rastreo varios metros a la redonda, así como en el interior y exterior de dicho instituto. A Dios gracias no se localizó nada, pero en calidad de prevención se evacuaron aproximadamente 50 alumnos y bajo órdenes de la dirección se les ordenó que se retiraran a sus hogares y que regresaran hasta el día de mañana. Esta mañana miembros de la Fundación Sobrevivientes hicieron públicas imágenes de Roberto López Santiago. Además, el Ministerio Público continúa las diligencias para encontrar a Cristina Sicaviza a más de tres años de su desaparición. Esta mañana se realizaron excavaciones en un predio ubicado en el kilómetro 17 de la ruta a Santa Catarina Pinula. Las acciones se realizaron después de recibir una llamada anónima que indicaba que en ese lugar habían restos humanos que encontrarían a levantar una plancha de concreto. Al final de la tarde la Fiscalía no ofreció detalles sobre los hallazgos, aunque extraoficialmente se sabe que fueron negativos. Continuamos con más noticias. Miembros de la Fundación Sobrevivientes hicieron públicas imágenes de Mario Roberto López Santiago, uno de los tres reos que se fugaron el pasado 1 de julio de la cárcel de Jalapa. El objetivo es solicitar a la población en general que brinde la información que sea necesaria para recapturarlo. El sujeto cumplía una condena de 60 años de prisión por abusar sexualmente y asesinar a su hijastro de dos años. Pese a los esfuerzos de las autoridades hasta el momento, solo se ha logrado recapturar a tres, a dos, a uno de los tres reos y cualquier información será bien recibida para localizar a los otros dos prófugos de la justicia. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, se reunió hoy con el secretario de Seguridad de los Estados Unidos. Entre otros temas, abordaron también las acciones que deben realizarse para frenar la migración infantil hacia el norte. La situación de los más de 52 mil niños en gran parte de Centroamérica retenidos en suelo estadounidense continúa provocando polémica, intensos debates y señalamientos contra autoridades del país del norte. Y es que pese a que la ley establece que los menores arrestados al intentar cruzar la frontera con México deben ser puestos bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos para ser deportados, varias organizaciones y medios de comunicación internacionales han sacado a la luz las verdaderas condiciones en las que se encuentran los menores. Tal como puede verlo en estas fotografías filtradas por un sitio web de Texas hace algunos días, que sin duda dejan al descubierto la difícil experiencia que viven los migrantes. Un escenario que incluso periodistas que han visitado los centros de detención han calificado como la peor pesadilla para los ilegales. Este tema se ha convertido en prioridad para el gobierno de Obama, a tal punto que dos altos funcionarios estadounidenses han visitado Guatemala en menos de un mes para atender específicamente la migración de niños guatemaltecos no acompañados. El primero fue el vicepresidente Joe Biden y hoy el secretario de Seguridad Nacional de esa nación, Jay Johnson, quien refirió en una conferencia de prensa junto al presidente Otto Pérez Molina, que sin importar la edad de los indocumentados, todos serán deportados. Las deportaciones no han sido detenidas. La repatriación se está dando en forma diaria hacia Guatemala. El gobierno de Guatemala y nosotros estamos trabajando con el fin de acelerar el proceso y hacerlo más eficiente. Los niños no acompañados de ser detenidos en la frontera se convierten en prioridad para su repatriación, sin importar su edad. A menos que un niño o un adulto pueda optar a ciertos beneficios de ayuda humanitaria, todos los demás, como prioridad, deben ser devueltos a su país. Por su parte, el mandatario guatemalteco habló sobre las acciones que se pretenden tomar a mediano y largo plazo ante la creciente ola de niños migrantes, que contará con el apoyo de autoridades del país del norte. Ahorita hay unas medidas de acción inmediata que son las que habría que tomar. Son las medidas de corto plazo por el problema que se suscita con el incremento de los niños que emigraron sin compañía. Pero de fondo de esto sabemos nosotros que hay un problema de falta de oportunidades no solo para empleo, sino para el desarrollo también individual. Y esos son programas de mediano y largo plazo. Nosotros sabemos que esa es una responsabilidad de nosotros como guatemaltecos ir solucionando los problemas de educación, los problemas de salud, los problemas de oportunidades de empleo, los problemas de desarrollo en el área rural. Pero obviamente, si dentro de esto se puede discutir y podemos lograr una cooperación con Estados Unidos, los problemas los podemos resolver de una manera más rápida. Mientras tanto, el gobierno de Guatemala, de la mano de la primera dama de la nación, lanzó hoy una campaña para desalentar a los menores a realizar este peligroso viaje denominada Quédate, en busca de frenar la migración de más niños guatemaltecos. Bien, y ahora es momento de presentarle la noticia más relevante a nivel internacional. La marihuana continúa ganando batallas legales casi en cualquier parte del mundo. Y es que el gobernador de Nueva York, en Estados Unidos, firmó el decreto que legaliza la hierba con fines medicinales. El pasado mes de mayo, en Nueva York, Estados Unidos, las autoridades contemplaban aprobar una iniciativa de ley que estableciera el uso legal de la marihuana. En las últimas horas, el gobernador de dicho estado, Andrew Cuomo, ha firmado el decreto de ley que autoriza el uso legal de la marihuana con fines medicinales, la cual entrará en vigor inmediatamente. Tras la oficialización del decreto, Nueva York se convierte en el estado número 23 de este país en regular su uso para las personas que sufran enfermedades como cáncer, sida, glaucoma, esclerosis múltiple y otras graves enfermedades. Sin embargo, la producción y venta de droga aún debe ser establecida por el Departamento de Salud de dicha localidad, por lo que se tendrá que esperar alrededor de 18 meses para que la población debidamente autorizada pueda hacer uso de la marihuana de manera legal.